y así comenzamos con la máquina x net y tan aguja de malla y vamos a ello como satura concentración máxima y vamos aplicando detallitos poco a poco pues listo ya hemos terminado el tatuaje en honor a ares que está por aquí y el original a la piel espero sea de su agrado ya les mando la fotito levantado porque aquí está un poquito aplastado pero sin embargo ahí lo tienen este es nuestro amigo ares que quedó plasmado en la piel de sueño en su noa sígueme para más vídeos como éste te quiero tú los quieres también adiós 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 adiós